En Grecia y en toda Europa se vienen dando cambios y muy rápido. Ayer hubo elecciones, ganó la izquierda, Siriza, y esta misma tarde, en breves horas, se va a tomar juramento como primer ministro. ¿A quién? Alexis Tsipras. Vamos a recordar qué decía después de ganar el día de ayer. La injusticia de la crisis es el grado, al beso de miedo, al invadilidad y amén. ¿Y nuestra niki? Está la niki de todos los lomónes de Europa que agonizan en la campo del mundo. el que nos está en un gran esfuerzo. Hoy no hay niñistas y ciudadanos. Hoy en un país la energía de la elite, la energía de los oligarhios. Tenemos una gran oportunidad para una nueva apariencia en España y Europa. Para una nueva política. Para un nuevo tipo de sostenimiento, basada en la incertidumbre, en el asesoramiento, en la alegría y en la autoridad. ¿Cómo ves este trío? Hicieron una campaña para disuadir a la gente para que no lo votara, como vos decís, de terror. De todas maneras, yo creo que va a ser bastante difícil, se van a tener que enfrentar con situaciones muy complejas. De hecho, ayer creo que habló el ministro de Finanzas, si no mal no recuerdo, alemán, dijo que había que cumplir con todas las pautas que había ya firmado el gobierno anterior. Esto quiere decir las pautas de austeridad. Y hoy, Cristín Legar, del Fondo Monetario Internacional, también dijo, bueno, las reglas son las reglas, los pactos son los pactos. Es decir, lo que hace Europa y lo que hace el FMI es decirle a Tsitsa y a Tsipras, como primer ministro que va a ser, que en realidad no va a ser tan sencillo el plan que él tiene de una quita de la deuda con una especie de Congreso Internacional o por lo menos Europeo que apoye en esta gestión. A ver, ¿qué pasa en términos económicos, financieros? Porque esto también está generando muchas repercusiones en otros países, porque puede ser el inicio de un cambio, una ola que la derecha y el Estado no quieren. ¿Qué pasa con una quita de deuda, con el salvataje? Es uno de los países sumergidos en una crisis estructural. Sí, una crisis estructural que significa una deuda imposible de pagar. Tiene una deuda que... Es impagable. Es impagable, por proporción con el Producto Bruto, por lo que le están pidiendo de sacrificio el presupuesto para pagar los vencimientos año tras año, que tampoco es cancelar de la deuda, sino ir pagando intereses. Es una condena perpetua este tipo de propuesta, de plan de ajuste que le proponen a Grecia, como los que nos proponían a los países de América Latina una década y media atrás. El desafío es... El otro dato a tener en cuenta es quiénes son en este caso los acreedores. Porque cuando hablamos de quita, hay que inmediatamente pensar quién se va a estar de otro lado. Bueno, son los bancos alemanes y franceses principalmente. Habrá fondos buitres, habrá algunos grupos inversores, pero fundamentalmente con quienes se va a tener que sentar a negociar o a hacer estos planteos son bancos alemanes y bancos franceses. Son los principales acreedores. Con lo cual, ahí también se entiende por qué la presión del Banco Central Europeo, de la propia Unión Europea, del gobierno de Angela Merkel, de Alemania, para que no se salga cifras de ese corralito que le pusieron, que es seguir esta política económica y con estas pautas presupuestarias. Va a ser una pelea tremenda si quiere llevar adelante este plan que él está proponiendo. A ver, Telma ganó con más de 36%, como es un sistema parlamentario, necesitaba para mayoría 151 escaños y logró 149. A dos nada más, pero esta mañana ya hizo acuerdo con griegos independientes, que es algo así como una decisión del actual gobierno de Samarás. Sí, y va a ser coalición con ellos, va a ser coalición probablemente con el Partido Comunista y con otro partido de centro-izquierda que se llama El Río. O sea que la coalición va a ser mayoritariamente de izquierda. De todas maneras, yo creo que gana con una fuerte legitimidad, porque realmente ha sacado una importante cantidad de votos. Y Samarás, o sea, lo que ahora queda en la oposición de derecha, sacó alrededor del 28%, es decir, su piso. Porque acordémonos que en la elección anterior, para poder ser gobierno, tuvo que asociarse al partido, al PASOC, al Partido Socialista. O sea que el piso de la derecha, en Grecia podemos decir que es un tercio de la población, o menos de un tercio de la población, un 28%. Y lo que sucedió ahora es que la gran mayoría que votaba antes al socialismo, o que votaban gobiernos de centro-izquierda, y que esperaban políticas de centro-izquierda, votaron a Cilza. Es por esto que se explica este ascenso sideral que tuvo respecto a las últimas elecciones. Y lo que me parece también importante destacar es que, si bien va a ser complejo el inicio, él piensa hacer políticas sociales, pidió 12 mil millones, él calcula que cuando son mil millones de euros va a poder aumentar salarios, aumentar jubilaciones. Es una política totalmente opuesta a la actual, y una política social que en principio va a dar sus resultados, y que el gran temor, me parece, como decíamos con Raúl, es que esto sea un buen ejemplo para el resto de Europa. Recordemos que el resto de Europa también está en crisis, y si a este gobierno le va bien, si el gobierno de Cilza... Es un espejito ahí, ¿no? Le va bien, esto puede ser un espaldarazo, por ejemplo, para Podemos en España. Bueno, Podemos fue uno de los sectores que hacía campaña, ¿no?, a nivel internacional. A ver, el nuevo gobierno negociará con nuestros socios europeos, dijo Cipras, ayer ni bien ganó, pero sin nuevos déficits, pero tampoco sin superávit irrealizables. ¿Cómo actuar? Hay una fórmula que planteó en los días previos Cipras, que es el tema de no salir del euro, mantener la política del euro, no salir de la Unión Europea, pero dijo, pero sin los planes de austeridad. La respuesta, recién comentaba Telma, tanto del Ministro de Finanzas de Alemania como de la directora gerente del FMI, es decir lo contrario, no, no, los planes de austeridad también, porque están los compromisos con los acuerdos y demás. Es decir, es muy difícil el panorama que tiene Alexis Cipras. Si bien el frente interno, como recién decía Telma, es muy fuerte, muy sólido, para afuera va a tener un problema muy grave, porque primero están el tema de las restricciones del Tratado de Maastricht, es decir, para mantenerse en el euro hay una serie de condiciones y pautas o metas, metas objetivos que debe cumplir. Entre las metas objetivos no hay ningún objetivo social, no está en el desempleo, está el tema del déficit, está el tema de la inflación, todas las metas monetarias. Después está el tema que viene con un plan atado a un crédito, que inclusive la cuota actual está frenada, demorando a la espera del nuevo gobierno, que va a responder el nuevo gobierno y que se siente a negociar. Esta va a ser la primera negociación que va a tener por delante, va a ser la primera muestra de fuerza, va a ser ahora cuando se tenga que sentar con la Troika, es decir, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y Banco Central Europeo, va a decir, bueno, ¿en qué condiciones le van a dar o no le van a dar el crédito que tienen que darle en febrero? O sea que lo más difícil recién va a comenzar. Sí, yo creo que hay que recordar algo, que ganar los votos no es suficiente, porque muchas veces el poder real no está en el electorado, sino que está en los bancos o en otros sectores. Lo que tiene Cipras es el electorado, tiene los votos, tiene la fuerza popular, pero se tiene que enfrentar con... Y una decisión fuerte, no digamos en ese sentido. ¿Cómo puede manejarse en esos términos? Vamos a seguir, por supuesto, porque insistimos, esto de Grecia recién comienza, le agradecemos a Telma Luzani y a Raúl este primer análisis sobre Grecia. Nosotros vamos a seguir con otras noticias en Visión 7 mañana.